La soledad sabe de mi Mi compañera desde que sos te fuiste de mi Aquí ya nada es lo mismo sin ti Yo por ti todo lo di y aun así te fuiste de mi La soledad sabe de mi Mi compañera desde que sos te fuiste de mi Aquí ya nada es lo mismo sin ti Yo por ti todo lo di y aun así te fuiste de mi Desde que te fuiste ya nada es igual Me la paso entre botellas recordando cuando nos la pasábamos Viendo las estrellas te miraba, te enamorabas con tu belleza Desde que ya no estas aquí Me la paso inhalando unas de ellas Pa' sacarte de mi mente Porque todo lo que mejoraste solo me mentiste Mi cora lo partiste en dos Me la paso encerrado en la habitación Recordando aquellos momentos que pasábamos De tantas discusiones A veces me pongo a pensar en que fue lo que yo falle si yo todo te lo demostre Tal vez no eras para mi Poco a poco te alejabas de mi Poco a poco te alejabas de mi No se que hacer sin ti Creo que por tantas drogas me perdí Desde que te fuiste de mi Vienes y luego otra vez te vas Que es lo que haré para olvidarte Con tus mentiras de nuevo quieres dañarme Ya no te quiero, ya no puedo amarte Porque lo único que haces es ilusionarme Yo te levantaba en tus caídas Tantas promesas rompidas Amor Tu no sentías Espero que te cuides desde allá arriba el Mesías Mientras yo Me la paso desahogando las cantinas Para sanar mis heridas Ya no me importa que me maldigas Porque por ti ya estoy maldito Al aire tu nombre le grito Hay a veces que te extraño pero ya no te necesito Siento que es mejor así Cada quien paso rumbo menos daño La soledad sabe de mi Mi compañera desde que tú te fuiste de mi Aquí ya nada es lo mismo sin ti Yo por ti todo lo di y aún así te fuiste de mi La soledad sabe de mi Mi compañera desde que tú te fuiste de mi Aquí ya nada es lo mismo sin ti Yo por ti todo lo di y aún así te fuiste de mi La lona desapareció desde tu partida Solo quedaron cicatrices en mi vida Pensé que eras el amor de mi vida Te fuiste y me dejaste con el corazón podrida Y yo que la pasaba bien contigo Pero al fin de cuentas solo te valía Extraño esos momentos que contigo amanecía cada día Veía tus ojitos como las abrías Ahora solo fumo pa' olvidarte Y si no fumo me pongo a recordarte y a extrañarte A Chile estaba a punto de clavarme Pero no lo hice es mejor de alejarme Por hoy a no buscarte Y desde hoy empiezo a olvidarte Pa' que vuelvas ya es tarde En esta relación solo fracasaste Y por tu culpa solo pienso en drogarme Y por tu culpa solo pienso en drogarme Por más que te ruegue y te llore No vendrás de vuelta y solo se ya lo intenté Perdón si fui yo el que fallé Copido de nuevo me ha fallado Pero por otro lado pienso que me ha salvado Como dice el dicho Más vale solo que mal acompañado Mi corazón por ti sigue aferrado Tanto dolor ha soportado Por culpa tuya ya de todo aguantado Por más que me embriago de ti no has olvidado Es tan terco terco no lo puede entender De que tu te hayas ido Y a pesar de que eres una mala mujer Yo gritando le recapacita ya se fue Por más que tu quieras ella jamás va a volver No sabe querer hasta cuando vas a entender Y no se porque te fuiste de mi Si yo di todo por ti No te importo verme sufrir Ojalá el karma se acuerde de ti Hay que darle tiempo al tiempo Que de amor y dolor Alivie el tiempo Aquel amor que amé a destiempo Triste me encuentro Ahogado en llanto Por tanto sufrimiento Rodeado de botellas vacillas Pa' olvidarte madamea Ojalá te acuerdes Cuando te toquen otras manos De como te lo hacía Y ese día Querrás volver Y no vas a poder Conmigo ya no habrá Otro amanecer Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo